Tenemos la primicia de el State of Decay Aquí podemos ver un personaje que se parece a Brock de Pokémon Y nos está diciendo que atacamos con X, así que dale, 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 no pierdas el tino Este, oprime para abrir el diario y gestionarlo Con B pueden hacer que se friquee, es como si no pasara ¿Qué? ¿Qué tal que hay un botón para friquearse? Todo normal Es el mejor botón ever Entonces es típico que te ven joven y buen mozo y te agarran de su sirviente, ¿no? Entonces ahora ya tenemos que hacer todas las cosas que estos cobardes no quieren salir a hacer Ya nos mandaron por Supplies, quieren que vayamos y rescatemos a la otra banda O sea, ya ¡Qué belleza, señor Xbox! ¿Verdad que me lo va a regalar? Quiero tronar cráneos en mi casa Aparte es una vara de árbol, ni siquiera es un buen bat de aluminio Es una vara de árbol que puede tronar cráneos Es algo que, no sé, corríganme si me equivoco Creo que nunca se ha explicado en las películas de zombies El por qué se vuelven como tan frágiles, tan blanditos Pues están un poco así, pero ¿el hueso? O sea, ¿se mueren y les da osteoporosis inmediatamente, señor Xbox? Quizás esa sea la razón, quizás acabamos de descubrirlo Se mueren y no solo se les pudre la piel, sino que les da osteoporosis Es un punto muy prometedor ¡Ah! Lo aplicaron, sí, la patada voladora Espérate, espérate ¡Wow! ¡Sí, da una patada voladora! Pero además, súper WW, fácil A dos piernas, ¿qué pasó? Ay, se lastimó No, bueno ¿Puedo recoger una vara más maciza? No, ah, necesito papitas, papitas Ok, ahora dice Ajá, para inspeccionar Ok, estoy inspeccionándolo todo Miren nada más, qué padre inspecciono Hay que tener un talento para inspeccionar No cualquiera puede inspeccionar Parece que hay algo que llamó mi atención ¡Wow! Ahora ¡Ah, ok! Entonces, ahorita me estaba quejando De que no sabía hacia dónde tenía que ir para hacer cosas Pero es porque no había inspeccionado el área Entonces, ahora sí ya tengo como cosas que llamaron mi atención Y la primera son las cabañas en la cresta A dónde tengo que ir a buscar sobrevivientes Y suministros Entonces Pues Voy hacia allá Aunque no sepa dónde es, ¿eh? ¿Viene detrás de mí? No Debería tener una vista de atrás Como en los juegos de carreras ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya le dio el dolor del caballo Ya no puede correr más Entonces no siempre es suficiente Tratar ¡Aaah! A esto les brillan sus ojitos No sé No sé si tendrá que ver Porque la alberca tenía mucho cloro Andan desvelados No durmieron Andan desvelados Entonces tienen rojos sus ojitos Ok ¡Aaah! ¿Cómo era mi...? ¡Ándele! ¡Uh! ¡Híjole! No, hombre Ahora tengo un cuchillo Cada vez soy más poderoso ¡Ay! ¿Lo dejé? Mira cómo lo dejé Congelado ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Muérete, Miai! Mira, mira ¡Ay! ¡Qué mello! ¿Cómo se quedó? Juanito Peligro Venga, Juanito Peligro Me gusta Juanito, haz lo tuyo No tengo escopeta No sé Pero soy salvaje A mí me gusta triturar ¡No, no, no! ¡Escérate! ¡Uah! No sé El ataque del borregazo ¡Borregazo! ¡Uah! Bueno, el borregazo No les hace No les hace nada ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Todavía me puedo liberar! ¡Uah! ¿Qué tal que me liberé? Huele a peligro también Huele a peligro Sí Huele a Juanito Peligro Y a muerte ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Juanito! ¡No se mueve! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ajúame! ¡Quítate! Ya lo mordió A mí se me hace que ya no es de confiar Mordieron a ti también Yo les voy, no está No está Se hizo de noche Veo muy oscuro de repente Me estoy quedando ciego Me está bajando la presión De pronto vi todo muy gris Yo también vi así Joder, me andaba desmayando Qué horror Dirigente a la ciudad A ver Ubícate, chavo Acabo de lavar los interiores Y vienes escurriendo sangre Ahí está, señor Xbox No queño Iré Iré ¡Ah! ¡No! Me caí Le di mucha reversa Lo mismo le pasó a este dude Bueno, pues voy a ver si la hago ¡Sí la hago! ¡Sí la hago! ¡Sí la hago! ¡Señor Xbox no creía en mí! Señor Xbox ¿Se hicieron? ¿Se fueron por su lado, señor Xbox? Se me hace que ya le está romanceando Oye, a ver Lo que te estaba marcando eso Era que regresaste por tus amigos Yo voy a discrepar con él Discrepo Discrepo en que le estés tirando La onda a mi novia ¡Ay! 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 Es que se patinó porque pisó un zombie Vámonos ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí se puede, señor Xbox! ¡Digo otra vez sí! ¡Sí! ¡Ahí está todo conmigo! ¡No lo dejes! Ese no es mío Entonces no importa ¡Ah! A ver ¿Que aquí hay muchos? Pues los atropellamos ¡Ay! Ese zombie se murió como caballo, señor Xbox ¿Por qué chilla tan feo? ¿Aquí puedo? ¡Oh! Aquí se puede inspeccionar En esta repisa Y voy a encontrar ¿Qué voy a encontrar? Pues suena como herramientas Suena como a Como a desarmadores Mmm Pata de mesa ¿Por qué no? Nunca salga De casa sin su pata de mesa Cronómetro de cocina Es importante En un apocalipsis zombie Un silenciador Es así seguramente será útil Cuando tengo una pistola Y una mochila grande Pues aquí en lugar de esta ¿Por qué no me deja?